Hola, familia. Es mi nueva casa. Es mi baño. Tengo un inodoro y una ducha. Es mi sala. Tengo una sofá y unas cortinas. Es mi cuarto. Tengo una cama y un armario. Es mi cocina. Tengo un lavaplatos y un fregadero. Es mi comador. Tengo una mesa y unas sillas. Hasta luego.